Música Hemos tenido mucha acogida en Manizales Los aficionados, los mismos periodistas vienen aquí y les gustan de un buen plato Un buen plato de, como lo decimos nosotros, del paisaje cultural cafetero Que todas las regiones indiscutiblemente preparan sus platos especiales Nosotros nos caracterizamos por preparar unas migas muy excelentes Música Llegué muy niño a Manizales en el año de 1966 Y antes de eso ya en mi pueblo San José Ya me interesaba por el equipo Era pendiente del equipo Y cuando llegué a Manizales en enero del 66 Mi mayor deseo era ir a fútbol Y lo logré Empezamos yendo a Gorriones Que era un sacrificio grande para nosotros Ir a Gorriones Pues teníamos que estar a las 12 y media del día Para poder entrar a Gorriones O sea que a la una ya estábamos metidos allá Enjaulados como se dice Y era algo espectacular Nos tocaban aguaceros Pero nosotros Con la alegría de ver un partido de fútbol que era a las 3 y media Sufríamos lo que nos quisiera El 11 Caldas para nosotros es Es una pasión Cierto Yo personalmente lo veo muy intensamente La verdad le digo que No sé por qué no se me ha dañado el matrimonio Pero la verdad que a veces A veces descuido a la señora por el fútbol Y ella lo sabe Y de verdad que ha sido Ha sido una pasión Una pasión indiscutible Que eso no Con altibajos El equipo esté bueno, malo Se sufre mucho Igual Inclusive es tan duro Que pierde el 11 Caldas Y para mí es mortal la noche Porque la verdad es que Esa noche no se duerme bien La bandera sí Indiscutiblemente viene desde muchos años Inclusive es una bandera Que era el símbolo del Manizales Y reconocido por Por muchos aficionados Que veían la bandera Y era El modo de Que la gente Identificara Que el 11 Caldas jugaba El Manizales Cuando veían la bandera Que el 11 Caldas jugaba Que el 11 Caldas jugaba Que el 11 Caldas jugaba Gracias.